Especialistas chinos llegaron a Bolivia para verificar la calidad del sistema de producción de café y quinoa, productos que prevén adquirir por parte del país asiático. Nuestra intención es mejorar nuestra capacidad de exportación. Bolivia en los últimos años ha adquirido una capacidad de producción muy grande. Recordemos que a mediados de marzo una delegación boliviana conformada por funcionarios de ese organismo y del Ministerio de Comercio Exterior realizaron encuentros con autoridades chinas para negociar la exportación de alimentos. El año pasado, el 2017, hemos tenido, después de muchos años, un crecimiento en el Producto Interno Bruto importante del 7.8%. Somos el sector que más estamos aportando al Producto Interno Bruto. Con el objetivo de diversificar los mercados externos para los productos bolivianos, el gobierno gestiona la exportación esencialmente de siete alimentos, entre ellos carne de res, quinoa real, café orgánico y soya. El pasado año, la Comisión China visitó el país para comprobar la calidad del producto de soya y carne bovina. Ahora corresponde a otros productos, como son café y quinoa. En tanto, la meta es avanzar en los trámites y logística para ingresar al mercado chino. El gobierno boliviano presta mucha importancia en la exportación de la quinoa y el café a China. Y hoy estamos aquí para responder a sus demandas para acelerar los procedimientos de la importación de la quinoa y café de Bolivia a China. El 19 de junio, Xi Jinping recibirá al presidente Evo Morales en una reunión bilateral importante, por lo que se trabaja en poder viabilizar y llevar productos importantes de Bolivia a China.